El Ministerio de Educación presentó las instrucciones para el segundo semestre escolar de este año. Serán las autoridades locales las encargadas de evaluar la situación y definir las pautas para el regreso a clases. Eso significa que les tocará, como en la supuesta reactivación económica, ponerle el pecho a lo que venga. El regreso físico al colegio, así sea con alternancia, es un gran desafío. No es claro cómo controlar que las niñas y niños, principalmente los de menor edad, cumplan con el distanciamiento y el uso de tapabocas. Hay que sumarle que no todos los colegios tienen infraestructura suficiente para funcionar en estas circunstancias y que financieramente muchas familias y una parte de los colegios privados no pasan por un buen momento. ¿Cuál es el plan de adecuación física? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Qué se priorizará? ¿Seguridad, conectividad, infraestructura? A lo largo de estos meses, con contadas excepciones, los colegios no tenían un modelo pedagógico con la virtualidad como herramienta. A las carreras y con frecuentes tropezones se hicieron ajustes para terminar el semestre. Esto era entendible por lo imprevisto de la crisis. Sin embargo, ¿cuál es la apuesta pedagógica para lo que viene? ¿Cuáles son los ajustes a la virtualidad para que permita una formación de calidad? La virtualidad se avanza lentamente en el desarrollo de las clases, pero en las familias recae un gran peso en las tareas y el acompañamiento a las niñas y niños. Es importante precisar que la virtualidad no es la antigua educación a distancia, por lo que el acompañamiento del gobierno nacional frente a este reto aún no es claro. El acceso a Internet de calidad en Colombia es muy frágil. Según el índice global de velocidad de Internet, el país ocupa el puesto 96 de 136 en velocidad móvil con 18.67 MB por segundo, lejos del líder Corea del Sur que tiene 81.1 y el puesto 88 de 176 en velocidad fija con 28.29, lejos del líder Singapur que tiene 198.4 MB por segundo. Si a eso le sumamos que muchas familias dependen del Internet prepago, el desafío educativo es enorme. En ese sentido, hay que ofrecer Internet gratuito de calidad a las familias para garantizar la educación. De lo contrario, se acentuará la desigualdad y la segregación. El desempleo en abril llegó a 23% en las 13 principales ciudades de Colombia, afectando sobre todo a las personas entre 25 y 54 años con mayor impacto en las mujeres. Esto afecta el bolsillo de las familias y genera una gran preocupación. ¿Cómo aliviar las carteras morosas en los colegios en donde las mamás y papás no pagan y tal vez no podrán pagar por la crisis económica? ¿Cómo garantizar el derecho a la educación de las hijas y los hijos del desempleo? Estamos frente a un gravísimo factor de deserción escolar. Finalmente, quiero agradecer a las profesoras, profesores, mamás y papás que me ayudaron con sus inquietudes a darle forma a estas reflexiones. Ojalá el gobierno nacional oiga.